Como ustedes saben, está más activo que nunca. Ahorita vamos rapidito aquí a ver la última foto que él acaba de publicar aquí en sus redes sociales. Vamos a verlo aquí rapidito. Estamos en vivo aquí en Facebook Live. Luego este video lo voy a salvar y lo voy a publicar en mi canal también de YouTube, amigo. Por si a ustedes se les olvida o si no lo ven, aquí van a estar este video en vivo. Estoy utilizando una aplicación que está con el celular que puedo ponerme en vivo directamente y grabando también al mismo tiempo. Pero no puedo ver los comentarios. Yo no sé si me están ustedes viendo o si están comentando. No puedo verlo ahorita. Solamente tengo un minuto. No puedo ver los comentarios. Pero voy a tratar de checar esto bien para ver cómo funciona. Pero aquí vemos la última foto que subió Luis Aguilera hace 54 minutos. Hace 54 minutos. Él subió esta foto. Que él está aquí como en la misma foto que él subió anterior. Está en una reja. Se ve que tiene un color rojo que le está alumbrando. Ahí va a ser un filtro. Esa foto ya tiene más de 107 comentarios. Y 28 personas han compartido esta foto. Vamos a ver rapidito quiénes son las personas que comentaron. Un saludo también especial para Gracie García. Ahí también le comenta. Un saludo también para Vargas. Patti también. Todo el mundo le manda felicidades a Luis Aguilera. Un saludo también para Miriam. Ara Méndez también. Un saludo para Ellis Smith. Para Martínez Maricol. Ella también puso una foto ahí de Luis Aguilera. Sandra. Para Patti de nuevo. Sandra. Aventura. Claudia. Y todos los fans que están poniendo ahí las fotos. ¿Qué les parece amigos? Esta foto. Él ha estado bien pendiente en las redes sociales. Él también publicó esta otra foto. El diciembre 19 a las 6.49 sentado en el mismo lugar. Como si ustedes pueden ver la foto que tiene aquí. Se ve una linda modelo que está aquí. Pero no se ve quién será esa modelita que está por ahí. Luis Alberto. Abre un poquito la camisa para ver quién es esa belleza que está ahí contigo. Bueno. Pero todos vamos amigos. Solamente lo quería hacer rapidito. Él estaba en esa foto. Él estaba en el norte de Hollywood. Como ustedes ven las últimas fotos que él subió. Aquí está la última foto que nosotros hablamos. Él andaba también antes en California. Con ese pink background. ¿Qué les parece amigas? Un saludo para todos ustedes. Un saludo para todos ustedes. Espero que se la estén pasando bien. Y que tengan un feliz, feliz Navidad. En unión de toda la familia. Y todos ustedes queridos. Nos vemos pronto en otro próximo video. Victor Craveo. See you soon guys.